¿Qué ruido amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video para nuestro canal, entérate del chisme e informativo. El día de hoy estaremos hablando sobre Cristian Nodal y Kazoo, pero sobre todo sobre la mamá de Cristian Nodal, así es amigos, sobre Cristina Nodal. Es bastante interesante todo esto amigos, porque en las redes sociales están compartiendo lo que están viendo en pantalla, una foto que supuestamente la mamá de Cristian compartió hace unas horas. Y digo supuestamente porque eso es completamente mentira, esa imagen es completamente vieja. Muchos mencionan que la mamá de Cristian Nodal, o sea Cristina, que no está de acuerdo con la relación que tiene con Ángel Aguilar, su esposa. Es muy interesante todo esto, porque si nos damos cuenta, Ángela sí ha dado like a lo que es publicaciones, fotos y todo lo de su suegra. Pero su suegra no tiene absolutamente una foto, una felicitación de su boda o algo, una foto con Cristian y con Ángel Aguilar, su nuera. Entonces esto deja mucho de qué pensar y mucho de qué hablar, porque obviamente en sus destacadas tiene muchísimas fotos, o son como unas 4 o 5 que son de viaje con su otra nuera, que era Kazoo. Donde andaban por allá por Sevilla y todo esto, es bastante interesante porque les voy a mostrar para que vean las historias que ya subía anteriormente. Pero esta foto que están viendo en pantalla no es reciente, pero sí es bastante raro que no tenga ninguna foto con su nuera actual, Ángela Aguilar. A continuación se los dejo. Gracias. 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 Y bueno amigos, todo esto tiene la mamá de Ángel de Cristian Nodal en sus redes sociales. No tiene absolutamente ninguna foto con Cristian y con su esposa Ángel Aguilar. Entonces es bastante confuso todo esto, pero hay que dejar claro alguna cosa. La imagen que miraron anteriormente, yo ahorita también se las voy a dejar, en el cual no es reciente, no es de estos días, sino ya es de meses atrás. Recordemos que pues Cristian la única vez que se vieron fue el cumpleaños de Inti que hace unos días, pero la fiesta fue anteriormente unas semanas atrás. Pero coméntanos tú qué es lo que opinas a todo esto, ¿crees que haya algún problemita con Cristina, mamá de Cristian Nodal y Ángel Aguilar? Déjamelo saber en la caja de los comentarios porque es bastante confuso estar leyendo todos sus comentarios. Ya saben, si les gustó este video, déjanos tu like, suscríbete, activa la campanita, comparte nuestro contenido con algún amigo o algún familiar para seguir creciendo nuestra audiencia. Muchísimas gracias por todo su apoyo y por haber visto este video. Yo me despido, adiós.